Hola, ¿qué tal? Soy José Flores y bueno, aquí vamos a ver con respecto a la dirección IPv6. Es igual que el registro A, pero vamos a utilizar el cuádruple A. El cuádruple A, recuerden que en lo que habíamos visto en un video anterior de los registros con Cloudflare, bueno, las definiciones que él tiene, precisamente tiene que podemos utilizar los registros A, bueno, AAAA, entonces podemos añadir un registro el cual podemos apuntar. En este caso, por ejemplo, si nuestro registro de la misma dirección IP está apuntando con la misma dirección IPv4 e IPv6 al mismo tiempo, lo podemos agregar, entonces podemos dejar, bueno, aquí sería el registro A, podemos dejar vacío y aquí ponemos la dirección IP. Aquí nada más yo estoy haciendo una anotación de un IPv6, esta le pertenece a los DNS de Google en formato IPv6, pero así es como se pondría. Entonces, si yo lo guardo, me va a aceptar el registro y ya me lo va a publicar. Ahorita no va a servir, o sea, si yo hago esto prácticamente en mi dominio con IPv6, se debería de ver la página de Google, obviamente tengo que esperar, pero también tendría conflicto con esta. Cuando se ponen estos dos registros, los dos tienen que tener salida de las mismas direcciones IP, bueno, de las direcciones IP en la misma interfaz de salida, así es como debe de ser, donde el IPv4 y el IPv6 estén en la misma interfaz que tu proveedor te asigne, porque en ocasiones los proveedores no asignan en su mayoría IPv6, es un costo extra o no lo tienen, pero así lo pueden manejar. Entonces, es así como va la situación junto con esta parte. Nada más quería connotar esto, es una explicación un poco corta, pero lo más entendible. Inclusive tú puedes crear un subdominio, por ejemplo, vamos a poner aquí Google, bueno, así. Apuntamos aquí a los DNS, obviamente no se va a ver nada. Ya es una dirección IP, ah no, tengo que cambiarla acá. No importa si se duplica, el chiste es de que no se duplique, porque obviamente no te va a redireccionar a nada. Entonces, aquí lo voy a quitar. En teoría esto me debería de redireccionar a la página de Google, aunque pues la propagación va a tardar un poquito. Pero eso es en teoría lo que te debería de realizar. Tú también puedes crear subdominios a través del IPv4 e IPv6, como lo están viendo. Si nada más por el momento, pues nos vemos en el próximo video.